Buenas tardes amigos, gracias por estar acá una vez más como cada miércoles en nuestro programa Diario Salud TV a través de las redes del Nuevo Diario. Recuerden que pueden seguirnos y estar al tanto acerca de las noticias, principales noticias del sector salud. Hoy nos acompaña tanto Miguel, mi compañero, como el doctor Santos Ramírez, quien está con nosotros por acá en el día de hoy, representante del CMD, el doctor Santos Ramírez, presidente del Consejo de Sociedades Médicas Especializadas, nos va a hablar acerca de la posición del CMD ante la DGI. Ese es uno de los temas, señores. Recuerden sintonizarnos, compartir este programa, hacer sus preguntas y buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, señores. Un placer tenerles por acá en nuestro espacio de los miércoles a través del Nuevo Diario. El tema de hoy lo teníamos en agenda del año pasado. Sí. Porque sabíamos que iba a venir. Iniciando el año, claro. Y por la temporada de impuestos, porque aquí la temporada de impuestos son en marzo, marzo-abril. Sí. Entonces lo teníamos pensado para febrero, pero empezamos el año con el tema encandecido, que es un tema que a todos los que son empresarios y comerciantes siempre lo tienen pendiente porque son las responsabilidades que deben detener ante el Estado. El problema con… bueno, el problema no. La situación que tienen los médicos, que encuentro yo que tienen los médicos, es que le ha tocado a ellos ahora enfrentarse a algo que todos los comerciantes están acostumbrados al día, que nadie está conforme porque todo el mundo sabe que uno debe pagar impuestos en una sociedad para tener los servicios básicos a la mano, tener las instituciones funcionando y demás. Y realmente son cosas que uno se dice… ¿para qué uno paga tanto impuestos si uno recibe a cambio las cosas que deben recibir? Eso es algo que todos los empresarios y comerciantes están de acuerdo desde que se han empezado a formalizar. Y hay que pagar impuestos porque en todas las sociedades del mundo se debe pagar impuestos, aunque lo deben administrar mejor. Definitivamente deben administrar lo mejor. Y ahora, gracias… agradecemos al doctor Santos Ramírez, que viene en representación de todos los médicos dominicanos, como vocero del Colegio Médico Dominicano, para conversar con nosotros de qué está sucediendo, cuál es la posición del Colegio Médico ante la DGI, ante las iniciativas que tiene, como la tiene con todo el mundo. Porque todo el mundo que tiene una empresa recibe notificaciones, observaciones, auditorías, o sea que no hay ninguna llamada divertida de la DGI. Doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas tardes a Diario Salud. Ya han sido de ustedes aquí y ustedes han sido hasta ahora edificadores en todos los procesos que ha tenido el Colegio Médico, cosa que nosotros agradecemos, porque siempre han dado la oportunidad de casi todas las noticias que el Colegio Médico y el Consejo de Sociedad Especializada, pues, ponen al tapete, pues, muchas comienzan prácticamente en Diario Salud. Hemos tenido aquí ya el foro con Andeclí, con el presidente del Colegio Médico, el presidente del Colegio Médico con nosotros, con alguna sociedad especializada. O sea, a partir del año pasado, nosotros sentimos el calor que ha dado este alumno realmente. ¿Qué agradecemos? Bueno, nosotros también agradecemos que confíen en nosotros para llevar su mensaje. Realmente lo que hacemos es servir a la comunidad nuestra, y ustedes son los defensores de los principales activos de la comunidad nuestra, que son los doctores. Entonces, es responsabilidad de nosotros llevarles informaciones de calidad y ustedes son los que producen más información, vamos a decir, adecuada, en defensa de lo que es el doctor dominicano y el paciente que tiene siempre presente. Cuéntanos, doctor, acerca de… Vamos a entrar en detalle. Acerca de… Sí, porque me imagino que hay muchas personas que están atentas a este programa para saber cuál es la situación de los impuestos acá con el sector médico. Mire, ustedes saben, y también los amables televidentes que nos escuchan y nos ven, que a partir del año pasado, en una situación se dio con los médicos que comenzaron en un corre-corre, el Colegio Médico Dominicano y el Consejo Nacional de Sociedad Médica Especializada, pues, tratamos, al inicio de la gestión que encabeza el doctor Wilson Roda, de ir corriendo, desde que inició nuestro mandato, por la situación de impuestos. La ley 62, perdón, 1692, que establece el Código Tributario, establece el derecho que tienen los médicos y el deber también, o el deber, mejor dicho, a pagar impuestos. Ahora, el Colegio Médico Dominicano y el Consejo de Sociedad Especializada ha llamado con esto que los médicos no pagan impuestos. Claro. Nosotros lo que queríamos era que, a pesar de que la ley también establece que la ley no debe ser ignorada, también sabemos que la ley, como ustedes decían ahorita, todo lo que entra en dinero, no es verdad que se reintribuye en problemas de salud, seguridad social, etc. Para nada. Cualquier dominicano consciente puede decir. Independientemente de todo eso, tenemos que pagar lo que tenemos que exigir, el destino que corre ese dinero, que no es el mejor muchas veces. Y nosotros lo decimos responsablemente, como tal. No solamente debe ser una labor de los doctores. Todos los sectores deberían de pensar en exigir sus derechos, porque uno paga impuestos para recibir cosas que les corresponden como ciudadanos de un país donde tú habita. Así es. Desde la seguridad social, desde la seguridad ciudadana, desde el tránsito, o sea, punto supensivo. Entonces, para nosotros llegar a donde queremos, con respecto a lo que habíamos denunciado en estos días, del destino que corren estos impuestos muchas veces. Nosotros no estábamos diciendo con eso que los médicos no iban a pagar impuestos. A los que estábamos era observando como a un profesional como el médico, que muchas veces, no todos los médicos son ricos. O sea, la mayoría de los médicos viven de su suelo y de sus honorarios. No son empresarios. Hablan dos o tres. Pero la mayoría de los médicos, los que viven es de una consultita, de un procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que a donde hay tantos empresarios también evadiendo impuestos vayan a una clase que está oprimida socialmente, económicamente, laboralmente, financieramente, por un sistema que le ha dejado, incluso, quien determina a veces cuándo participar en la atención a un paciente y cuándo no, como son las intermediarias en el caso privado. Y en el Estado, en el Ministerio de Salud Pública, de 37.000 médicos, apenas 14.000 casi médicos son los que están en la plataforma del Ministerio de Salud. O sea, que reciben un salario del Ministerio. Reciben un salario del Ministerio. Entonces, esto es bueno que se sepa. Y aún así, nosotros estamos diciendo que todo el mundo tiene que pagar impuestos. Eso motivó que nosotros comenzáramos un movimiento y que tuviéramos respuestas por importantes de todos los sectores que anteriormente veían en el colegio nada más como el peleador de cosas como esta. Nosotros, todo el mundo se hizo eco. y ahí hubo un acercamiento con el licenciado Majindía, que luego de varias comunicaciones respondió y fuimos inicialmente a la DGI. Ahí comenzamos una serie de encuentros y nosotros, como sociedad especializada, organizamos una gran asamblea donde la DGI escuchara la diferente problemática que tenían los médicos en cuanto a impuestos. Muchos de estos problemas fueron reconocidos por la DGI y esto motivó que se frenaran en su momento cartas alegres de intimación. O sea, las notificaciones que hacen regularmente. Todas las notificaciones que se hacen normalmente. Pero ahí se reconoció que debió de haber cierto grado de promoción de todas estas cosas como se hace siempre. Independientemente que estamos de acuerdo de que tú no puedes ignorar la ley. Así es. Ahora, el hecho de que tú no vas a ignorar la ley, eso no significa que tengan que trate... Que te voy a... Dos millones de pesos. Que debes de tres millones de pesos. Que te voy a... Que la casa, qué sé yo cuánto. Ese es el comportamiento normal. Ese comportamiento para una gente que lo que gana es miseria. Entonces, al final quedamos en que todo lo que se había hecho. Incluso hay cosas que se dijeron que no se cumplieron. En los acuerdos verbales. Porque fue más verbal. Porque la DGI no está en capacidad. Si eso no llega al Congreso de nuevo, en emitir resolución. Puede hacer una resolución, pero no puede emitir medidas para favorecer un sector. Nosotros no queríamos ser favorecidos, sino que tuviéramos ciertas condiciones de que el médico se sienta lo menos atacado posible. A raíz de esto, nos pusimos de acuerdo en que en el 2019, la situación de Mora, la situación de algunas cuentas media... Grandes aquí, podíamos negociar incluso hasta con el tiempo. Se sabe que cualquier acuerdo que se hace 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 hasta 12 meses y esas cosas. Y llegó un momento que nosotros tuvimos acuerdo hasta un poquito más largo. O sea, cosa que muchos médicos lo saben. Y los médicos lo llegaron a hacer. O sea, aprovecharon ese acercamiento. Muchos médicos se acercaron a pagar sus impuestos de manera normal. Sí. Tenemos entendido que alrededor, en esta avalancha, de más de 600 y pico de médicos se acercaron a la DGI para organizarse. Pero de 14 mil médicos, 600. Sí. Lo que pasa es... No, no, no. Cuando hablamos de esto, es lo que nosotros entendemos en la avalancha de la problemática. Lo más grave. Sí, sí. Hay muchos más médicos de ahí que casi la mayoría pagan sus impuestos. ¿Por qué? Porque no era que hay médicos que no pagaban impuestos. Lo que pasa es que hay médicos que ganan dos sueldos, por ejemplo, y entonces le retiran el 10, por ejemplo, en salud pública. Pero tienen un consultorio y la IRS entonces le pagan, le retiran el 10. Pero en todo esto tienen que pagarse un 28% de impuestos. Sí. Hay que cumplir con eso. Claro. Y al no saberlo. Mi ingreso. La ganancia. Se fueron acumulando. Se fueron acumulando. Se fueron acumulando. Y yo diría que como la ley dice, que no se puede ignorar, pero también por otro lado la DGI se hace también la chiva loca. Para cuando, ah, déjame coger estos tres años fulano, debe tanto. Ahí te corre, corre. Hay gente que... Realmente, yo entiendo que la DGI ha tenido una laborescencia porque ha tenido que normalizar muchísimos sectores. Sí. Empezaron con los médicos ahora. Bueno, empezaron con los médicos ahora porque el tema es cómo van a seguir, que tienen tiempo viendo los sectores productivos para poder taxearlos. Por ejemplo, la agricultura no recibe impuestos, pero le aseguro que eso van a ir para allá porque están buscando recursos y es lo normal. Todas las organizaciones que producen los entes productivos de la sociedad deben de pagar su impuesto. Eso es normal en cualquier parte del mundo. Ahora, el tema del impacto de recibir una notificación, supone nervioso cualquiera. Y el trabajo de ustedes era hacerse la voz de los doctores que estaban recibiendo esa notificación. Y que todos los médicos pagaran porque si hay que pagar. Ahora, ¿qué pasa? Primero, aquí tenemos que organizarnos. Y yo estoy de acuerdo que una gente que tenga dos sueldos, ya con lo que le retienen en un solo ya basta para mí. Para mí. Si por mí fuera así, fuera así. Porque hay médicos aquí que nada más ganan eso. Y tienen que pagar casa, y tienen que pagar tratamiento, y tienen que pagar colegio. O sea, y es lo único que tienen. Claro. Entonces, tendría que ser como una revisión gradual de a partir de cuándo se debe pagar impuestos. Porque hay que educar también la población. Eso no es de nosotros. Una pregunta, doctor. ¿En qué recomendaciones le hicieron en ese encuentro con la DGI? ¿Qué le dijeron, le recomendaron al doctor, por ejemplo, que se pusieran? Porque tienen varios programas dentro de la DGI. Ahí es claro. Tú tienes el profesional independiente. Tú tienes el PCT. Ahí es claro. Tú tienes diferentes programas en los cuales, depende de lo que produce el doctor, que de hecho es por montos que se facturan al año. Tengo entendido que sí. Sí, el PCT sí. 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 Por lo general, nosotros, por primera vez, el colegio médico, en la etapa que estamos viviendo, nos asesoramos. Y el Consejo de Sociedad tiene a la licenciada Garay de León, que es abogada en asuntos tributarios. Lo primero es que comenzamos nosotros internamente, porque fue imposible, nosotros educar, que fue un acuerdo, parte del acuerdo, que íbamos a promocionar una prevención de promoción, vaga la redundancia, para que en cada zona del país, la DGI, conjuntamente con nosotros y los colegios provinciales y la sociedad especializada, pues fuéramos explicando a partir de cuándo se paga el impuesto, por escala, cuánto se debe pagar, y la recomendación hacia dónde deberían de ir al final. Entonces, lo iniciamos nosotros con la sociedad, porque no se pudo hacer con la DGI y con la aplicación que nos dieron, y con la licenciada, nosotros difundimos que a partir de $34,628 pesos, por encima de ahí todo el mundo tiene que pagar un 15%, porque eso ronda $416,000 pesos al año, y que a partir de ahí se paga un 15% de impuesto. Cuando está por encima de los 600, 600 y algo, se paga un 20%, y a partir, eso es sueldo, ¿no? Sí. De sueldo. Y a partir de $800,000 pesos, entonces se paga el 28%. O sea... Eso es normal, los salarios de cada salario, son las retenciones. De tal manera, que todo el mundo que sepa que tenga dos sueldos por encima de $35,000, ya sabe que tiene que pagar alrededor del 20%. Sí. Lógicamente, esto, si están reteniéndole a esa misma persona en un ARS un 10%, tiene que completar entonces la otra parte a final del año. Si se quiere organizar y tiene un monto por debajo de $2,600,000 pesos, esa persona fuera de eso no paga impuesto, porque ya está retenido en el PST. Sí. O sea, hay un procedimiento de... De formalización, ¿eh? De simplificado. De simplificado. Que tienen que registrarse. De tributario, que se llama PST. La recomendación final fue que todos los médicos fueran al PST. Sí. ¿Por qué? Porque en el PST no están grabados los sueldos. Claro. Y entonces los honorarios son los que están ahí. Y si usted está por debajo de eso, incluso, al final, quien debe devolverle a usted la de ahí. Sí. Y que con el PST, perdónenme que lo interrumpa, con el PST, el profesional no tiene que estar recogiendo facturas porque ya... Si no tiene alguna formalidad... Que te pone que los médicos tampoco tienen tiempo de estar con la facturita y la cosa, lo que exigen los otros planes. Sí, pero el problema es que ellos trabajan... Bueno, cuando trabajan con las ARS que sí están organizadas, los reportes salen sí o sí. Y ellos hacen estimaciones. Tengo entendido que... La DEI tengo entendido que están haciendo estimaciones con lo que... Con la diferencia. Con la diferenciación que entienden ustedes que están facturando de lo que le paga la ARS con la diferenciación. ¿Le hicieron esa salvedad en esa reunión? No, lo que se está hablando es que todos los médicos que le retienen el 10% en la DEI por la ARS, en esa misma ARS hay que pagar el restante. Eso es sencillo. Sí. Ahora, nosotros quisimos ir a ese plan de tributación, ¿verdad? Y no se pudo hacer porque... O no se ha podido porque la mayoría de las actuaciones fue la demanda mayor que la respuesta que tenía la DEI. Ah, ok. Y esto ha hecho que se forme un caos, porque nosotros se supone que si estamos llevando a que el médico vaya a este tipo de planificación de tributo, es precisamente para que no sea perseguido. Claro. Y ya ese médico está pagando. Entonces, esa persona que ya están pagando, no le pueden estar cobrando tres años atrás ni dos años atrás, aunque esa sea la parte, porque ya ellos fueron a DG y a ponerse las órdenes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que el que no lo notificaron nunca, no debe nada. Sí, debe. Cuando le pasen... Cuando ellos vayan y van a tener que pagar. Entonces, no debe nada, ¿verdad? Porque no lo han notificado. No le han notificado. Entonces, cuando lo notifican, ¡uh! Hay gente que lo quiere notificar. Son tres años. La norma dice que son tres años atrás. Hay gente que le han puesto cinco y seis. Que realmente debe de impuesto. Pero le meten, perdón, le introducen los otros años que no le corresponde. Mira, doctor. Yo les recomendaría que dentro del colegio médico busquen una alianza con... Bueno, ya ellas la tienen. Una alianza con una firma de contable o una asociación de contables. Porque todos van a tener que llevar una contabilidad. Bueno, la abogada tributaria les encarga de asesorar. La asesora de la I de León. Claro. Pero van a basto. Ya van a tener que recomendar. Esto no oficina. Pero no todo el mundo. El problema es que no todos los contables saben impuestos. Porque los impuestos todos los días. Mira, ahora mismo hay una parte que es como para tributación de cierto grado de informalidad. Que han puesto como creo que el F7 o el F10. Un tipo de formulario. Ok. Entonces, se pide una cantidad X para responder a las facturas que mandan para las ARS. Si en un momento determinado no se mandan a tiempo. Ya hay problemas. Porque entonces le restienen el dinero al médico. Hasta que no llegue la cantidad necesaria otra vez de llenar formulario. Entonces, es como que hay realmente como una... Falta una comunicación. Claro. Comunicación es lo que falta. Realmente lo que falta es lo que usted hablaba al principio. Educación. Un plan con la DGI de educación especial para los médicos. Acerca de la situación tributaria. Que yo creo que no tiene que ser necesariamente con el colegio. Porque ellos tienen esta feta en cada provincia. Y a cada una en la esta feta lo que tienen es que hacer llamados. Claro. Para dar esta promoción de prevención. Y, incluso, esto aclararía todas estas cosas que nos estamos planteando hoy aquí. Claro, las dudas. Una pregunta, doctor. La reunión que tienen pautada, que solicitaron. ¿Qué posición va a llevar el colegio médico? Bueno... ¿De seguimiento? Esto es una de seguimiento. Claro. Para que la cosa, por lo menos, siempre haya una comunicación entre nosotros. Y cuando hayan presiones... Miren, a mí nos llamó una doctora, que no vamos a decir su nombre, por cuestión de intimidad, de Puerto Plata. El presidente provincial ya me llama, me manda a esa señora. Una señora de 66 años. Que tiene un apartamentico, una casita. Y tiene dos suelditos. Y uno de esos está metido directamente en la casa. Pero el señor también, el esposo, que no es médico, es un señor anciano. Tuvieron hijos tarde. Y tiene un hijo todavía adolescente, o en la universidad, gastando lo poco con lo otro que le entra. Le mandan una identificación que le debe dos millones y pico, pero en dos millones y pico fue el que compró la casa. Y se la estaban como intimando también. Gracias a Dios, pues la comunicación que tenemos, permitió que nos sentáramos con la persona indicada, porque tengo que decir que en el acuerdo se quedó una comisión de seguimiento. Y ahí el licenciado Luis Pérez, que está en la México, es la persona encargada de resolver la problemática con los médicos. Y yo tengo que reconocer que ha sido un funcionario eficiente en este proceso. Y ha sido viable, y ha hecho viable todo el proceso. Nosotros le estamos pidiendo esta reunión primero para darle seguimiento a caso de un tema de seguimiento. Claro. Exactamente. Y introducir también la planificación de que los médicos puedan entrar e introducirse al sistema PST. O sea, de que los médicos le den las facilidades para que, o si es que no hay personal suficiente, porque está parado ahora mismo, ¿entiendes? Que se creó un caos ante la demanda. Sí, ante la demanda, porque, aunque tenemos a este funcionario que ha sido eficiente, y que con él tendremos un listado para que la persona encargada del PST, como quiera, le dé cobertura, que esto sea oficial, que no sea solamente un funcionario, para que pueda permitir... No, pero imagino que son oficiales, sino que él está haciendo, vamos a decir, un servicio especial, o atendiéndolo personalmente. No le está designado para eso. Porque la ley es la ley, y el PST, claro, con todas las cosas que hay que debe de llevar. Y los mecanismos de inscribirse son hasta digitales. Tú te inscribes a través de la página de internet. Lo que hay es que asesorarse bien, y los médicos tienen que asesorarse bien a la hora de tomar una decisión de, dependiendo de cómo está en su situación financiera, los ingresos que tiene, qué le conviene más hacer. Ahora, yo recalco aquí que no todos los médicos deben pagar impuestos. Sí. Porque la mayoría de los médicos pagan seguridad social, pagan fondos de pensiones. En toda la estructura de la seguridad social pagan la parte que corresponde al 30% para el asunto de su seguro médico. Y, lógicamente, si tienen dos sueldos, como muchos médicos tienen, y tienen compromiso con vivienda, con vehículos, eso no le va a dar para mucho. No todos los médicos tienen consultorio. Claro. Entonces, yo estoy planteando aquí que hay una gran franja de médicos que no deben pagar impuestos, y que ya contribuyen al desarrollo del país porque participan, haciendo sus aportes al sistema nacional de seguridad social. Eso está en la propuesta que van a... Eso es parte de la propuesta que tenemos nosotros como presidentes de sociedades, que era la propuesta del presidente del Colegio Médico también. Claro. Excelente. Lo que pasa es que nosotros dirigimos esta parte política, la parte que tiene que ver con esto, con estas instituciones, son buen enlace designado por la Junta Directiva del presidente del Colegio Médico. Yo entiendo realmente que sí, que puede ser fructífero porque, de hecho, ya inclusive esta semana salió la DGI y se ha ido dando cuenta de los latigazos, vamos a decirlo de esa forma, de que recibe el empresariado y inclusive creo que se... Eliminando el anticipo. Eliminando el anticipo, que es algo que laceraba realmente a los profesionales, y ya han tomado cartas en el asunto. Entiendo que también en este caso podrían tomar cartas en esa parte. Bueno, señores, recuerden que tenemos aquí al doctor Santos Ramírez, si quieren hacer su pregunta pueden hacerlo a través de las redes. Preguntaos o saludo, intervención o lo que sea. Así es. Vamos a también hacer una pequeña pausa, pasar un pequeño comercial de Búscamed, para entonces volver con las preguntas y otros temas, y una conclusión del tema de impuestos, porque entiendo que ya lo hemos cubierto todo. Sí, tenemos otros temas del colegio, claro, hay muchas cositas pendientes. Siempre tenemos otros temas pendientes. Bueno, entonces retornar con esas inquietudes y con los otros temas. ¿Es usted un profesional de la salud? Únase a Búscamed.do y estará disponible para que nuestros miles de visitantes le encuentren. Únase hoy, es gratis. Con Búscamed.do encontrará nuevos pacientes. De forma innovadora le permitirá que ellos hagan sus citas a través de internet, estando así su consultorio disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana. En Búscamed.do puede incluir su perfil con la información que sus pacientes buscan, su experiencia, logros y estudios. Además, puede agregar fotos y videos en su perfil para destacarse del resto. Nuestro sistema le permite administrar todas las citas de su consultorio en un solo lugar. Recibirá citas que vendrán a través de Búscamed.do, su página web o su app y podrá manejarlas desde internet en un solo lugar, de una forma fácil y rápida, usando cualquier dispositivo conectado. Con nuestro sistema de opiniones, recibirá de sus pacientes retroalimentación constante, dándole así la oportunidad de siempre mejorar su práctica. Además, estas opiniones ayudarán a los pacientes que no lo conocen saber más de usted. No pierda más tiempo y únase la revolución de la salud en el país. Inscríbase gratis hoy a Búscamed.do y haga que su práctica crezca. Búscamed.do. Encuentra tu médico. Bueno, muchas gracias por permanecer con nosotros y agradecemos a Búscamed.do por el patrocinio. Recuerden a los médicos y a los especialistas de la salud que deseen tener su perfil en línea, manejar sus citas en línea, conseguir más pacientes y administrar su consultorio de una forma ágil y fácil. Recuerden descargar Búscamed.do y entrar en la página internet en Búscamed.do. Y ahora tienen un trail de 90 días. O sea, que pruebe el sistema y promociones a través de Búscamed.do y ayude a su práctica a crecer. O sea, que seguimos con el doctor Santos Ramírez. Vamos a hacer entonces, doctor, si le parece, un pequeño, un cierre del tema de los impuestos y un llamado entonces a los médicos y un llamado a las autoridades. Bueno, a los médicos que mantengan, primero que acudan al Colegio Médico Dominicano, que soliciten el PST a la DGI. O sea, este plan. Yo le diría que se asesoren antes de hacer cualquier... Sí. No, lo primero es que se asesoren porque todo el mundo tiene que pagar. Eso es lo que pasa. Sí, pero con el tema del ingreso... Pero con la cuestión de ir al pago de impuestos, nosotros, todos que vengan al PST, no nos vengan todos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Dejar una copia de la cédula. Te pueden dar el formulario de haber solicitado dejarle una copia a nosotros junto con la cédula. Para nosotros, entonces, todos los médicos, ¿eh? Pueden ir a la segunda planta a la dirección de la presidencia y dejar con la licenciada Cintia Chapman o Ángela la copia de la cédula y una copia de formulario que llenaron en la DGI. Cosas que con todo esto nosotros vamos a darle seguimiento mientras tanto nos reciben en la DGI ante el licenciado que ya está designado para que nos reciba. ¿Y las personas que están en el interior? Las personas que están en el interior pueden entrar a la página del colegio o simplemente tomar el número nuestro y por WhatsApp o algo nos lo mandan. O sea que digitalmente pueden procurar. Digitalmente pueden hacerlo, lo del interior. ¿Para qué esto? Primero, para que sepan que todo el que gane por debajo de 2.600.000 pesos al año, van a estar libres por el PST de pagar dinero. Y, lógicamente, con esto nosotros vamos a tratar de que no haya procesos de depresión en el médico como hubo en estos días por estos ataques de intimaciones alegres que hubieron. Digo alegres porque al final tuvieron que reconocer que tiraron como mucho al mismo tiempo sin hablar con nadie. Ese es el trabajo que llevan. Ese es su trabajo. Ellos son bien alegres. Eso es que busca cuartar. ¿Qué pasa? Los tributos que vienen de la clase médica o del sector médico, los que deben ir destinados al área de la salud para tratar de que, conjuntamente con otros impuestos, elevar el presupuesto que tenemos nosotros para tener y disminuir primero los indicadores en tasa de mortalidad. que aquí somos protagonistas por encima de muchos países en muerte materna, neonatal y perinatal. Podríamos tener nosotros también bajar el índice o por ciento de niñas embarazadas de 9, 12 o 13 años porque podíamos implementar una promoción hacia la atención primaria con carácter público en el régimen subsidiado que son las que se están muriendo en los hospitales. Y no tendríamos que buscar dinero para entonces imponerle en la espalda a cada paciente una cápita de 128 pesos para aumentar ya los 114 pesos que ya pagan en el régimen contributivo. Cuando no son esas las niñas que están pereciendo en el hospital y los niños de bajo peso al nacer o otras condiciones que también mueren. ¿Qué quiero decir con esto? Que el dinero no se tome para que, como observamos nosotros en estos días, que hay solamente en la estructura del Estado, en desayuno, comida, 200, 300 mil, 3 millones y pico de pesos diarios en consumo, en dinero. Entonces todo esto pueda ir ahí porque hay estructura. En ninguna empresa se le da comida ni bebida a nadie. Empresas privadas. Y nosotros vemos que aquí hay empresas que tienen una cocina que a todos los empleados le dan comida y que los gastos se hacen diarios por 200 mil, 300 mil una estructura diariamente. Y mira lo que se acaba de hablar, de que solamente en difusión pública por promoción, la Presidencia de la República gasta 3 millones y pico de pesos diarios en un país pobre. Son los presupuestos más grandes, yo vi un estudio una vez que era como uno de los presupuestos más grandes de Latinoamérica, donde el Estado que entiendo que hay instituciones que deben de comunicar, pero que hacen instituciones que no tienen nada que ver en, que no tienen ningún servicio que anunciar y tienen que hacer un anuncio, tienen un presupuesto de publicidad, ¿para qué? Eso es un mal gasto. Entiendo que es un mal gasto de los impuestos que pagamos todos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo es posible que tengamos un médico, un individuo que estuvo toda su vida presionado para pagar impuestos? Y cuando entonces se logra tener y que ese dinero entre las arcas pasen estas cosas, pero peor aún, que tú tengas una cancillería llena de individuos que están pagos, oye, que están pagos 1,300, 1,400 dólares, que haya un consulado que diga que 6 ciudades de Estados Unidos y 4 estados hagan 14 cónsulos y que vicecónsul haya 106 en el Estado entero y que esos otros que hacen falta, notificados en el Estado, en el Departamento de Estado, entonces sean nóminas de la Cancillería a costilla de lo que pagamos nosotros. Entonces, estas son de las congruencias que uno ve, que uno se queda pasmado ante tanta deficiencia, sobre todo en salud, porque estamos hablando de salud que me corresponde a mí, para darle respuesta a una población que tiene todavía gente muriéndose, que no tiene ese privilegio de que ese dinero llegue a esa parte. Entonces, yo estoy proponiendo que para aumentar el presupuesto, todos esos privilegios que se le eliminen a esa gente y que vamos a donde se están muriendo dominicanos que no gozan con todo ese dinero, que otros desfifarran. Bueno, eso es un llamado que debe hacer cada ciudadano. Creación de campaña. Creación de campaña. Enunciar ese tipo de corrupción que pasa, y que pasa muchísima, muchísima estancia del Estado, lamentablemente. Y en lo que nos toca decir simplemente es reiterar todo el mundo hacia el PST. Todavía cualquier médico que tenga inconveniente puede ir con mucho gusto al Colegio Médico Dominicano, contactarnos a nosotros, y seguir en contacto con el departamento que tenemos en la DGI, para viabilizar de manera individual cada problemática. Para fin de orientación y poderle dar seguimiento a cada caso. Y para que todo el mundo tome conciencia en este país, o sea que los dominicanos tratemos de cambiar al gobierno de que administre bien los recursos que aporten. Porque eso es lo que uno hace, al fin y al cabo, uno aporta como ciudadano de un país y esos recursos deben de utilizarse para servir a los ciudadanos de ese país. Vamos a disminuir los privilegios y vamos a garantizar la vida. Eso es un tema. Así es. Doctor, háblenos un poquito de atención primaria. Tenemos dos temas. Atención primaria y la... Su candidatura. Así es. Sus aspiraciones a la presidencia de la Sociedad de Anestesiología. Gracias, gracias. Y que tocamos un tema primero espinoso. A la misma. Miren, veamos un poquito de agua. Exacto. Es la atención primaria. O si tenemos algún saludo, alguna pregunta. Lo saqué rápido de ese tema. Para que el doctor se rebrie un poco. Se rebrie un poquito. Pues nada, vamos a atención primaria. La atención primaria, recuerden que nosotros estamos hablando del primer nivel de atención. La atención primaria es una estrategia, no es un servicio a la comunidad, es una estrategia. Porque el primer nivel de atención se puede dar en cualquier nivel. O sea, puede ser en el primero, en el segundo, en el tercer nivel. Pero, nosotros hemos reiterado que en un proceso de ir hacia lo más necesitados, debemos implementar la atención primaria con carácter público. Sí. Y decimos esto más después de que se firmó un acuerdo donde se priorizó la atención primaria con carácter público. Un acuerdo entre el Estado Dominicano y el Colegio Médico Dominicano. Y es verdad que yo dije también que en ese acuerdo, hay un término dominicano, muy dominicano, que se llama metió la pata. El Colegio Médico, en ese momento, no debió dejar la brecha del régimen contributivo. Y decía que, y dejaron abierto, que el financiamiento de esa atención primaria con carácter público debió ser en el régimen contributivo o en el subsidiado. Porque el contributivo o subsidiado que debieron ponerlo ahí, que no ha entrado ni va a entrar, porque no hay forma de cómo capitalizar esos recursos. Donde dice que un por ciento tiene que dar ese empleado informal y el Estado a la otra parte, eso no se ha hecho desde 2001 hasta la fecha. O desde 2007, que fue que entró el seguro familiar de salud, hasta la fecha. ¿Qué sucede y viene a ser? Que quien firmó en ese momento ese acuerdo dijo que, es verdad, fue con carácter público, pero dio el financiamiento en el PBC y el PDCS, que son los planes que supuestamente tenemos, el plan básico y el plan de servicios de salud. El Estado, la Cisarril, como no es una conguita, abrió la brecha y está en una conversación con nosotros. Donde comenzamos también a decir nosotros que hay un monopolio que ha simplificado y ha humillado la clase médica porque quién está determinando quién ejerce y quién no. Lo que debe ganar y a quién pagarle, que son las ARS. Eso ustedes lo supieron, ganaron una discusión de carteles, nos dijeron que era nosotros un solo diario. Las otras, los otros diarios dijeron, claro, que teníamos razón. Se hicieron eco de que la ley de seguridad social tenían que cambiarla por toda la incongruencia que tenían. Y ahí el Ministro de Salud Pública nos llama y hacemos un acuerdo de conversación, de acercamiento, donde él es el intermediario o, si se quiere, el puente del acuerdo. ¿Cómo va avanzando ese acercamiento? Recuerde que la primera situación que conversamos fue hacer una agenda y un primer punto que se discutió fue que todos los médicos podían recetar que fue parte de lo que se acordó y se tiró a la calle. Y, lógicamente, en los procedimientos, todos los médicos estén o no en una ARS, podrían recetar procedimientos. Pero lo otro era ir al medicamento porque, aun teniendo código, si no se notificaba esa receta que usted dio, entonces, en el sistema, cuando iba el paciente, se la negaban. No se la cubría. Le negaban la cobertura. Y había que notificarla como un procedimiento, aun teniendo código y usted estando en esa ARS. Entonces, el punto a seguir era romper eso porque ahí estaban las ARS, en ese ya lo estaba el Servicio Nacional de Salud, está Cisarril, está Adal, están de CLI y estamos nosotros. Para retomar lo que nosotros habíamos hecho en la gestión pasada, cuando habíamos acordado el código único, un reglamento de auditoría y un reglamento de GLOSA, porque las GLOSA son unilaterales. Si un lápizero es azul y usted se le acabó y usted se le escribió con un negro, ya por eso los cuartos tiempos se lo pagaban. Todo eso se arregló en ese acuerdo. Algunas que otras comenzaron a cumplirlo, pero se paralizó todo. Ahora ya siguen teniendo la razón porque hemos parado todo el proceso. Salvo una ARS que ha mantenido la dinámica de dar algunos códigos, más que otra, una sola, siempre se mantiene en comunicación con nosotros como presidentes de sociedades. Dimos tanto y a veces nos invitan a la forma de discusión de promoción que ellos hacen antes de entregar el código. Una sola lo hace. Fuera de eso, entonces Cisarril, como hay una persona que estuvo en la gestión pasada hablando de atención primaria y diciendo que los consultorios se van a acabar y diciendo que la clínica privada se van a acabar, pero decía también que aquí no había condiciones para estar en el régimen subsidiado de la atención primaria. Equivocadamente estaban mandando a la misma Cisarril que implementara por el carácter público. Bueno, suerte que a mucha discusión pública, incluso ustedes fueron parte de eso porque nosotros dijimos eso a la dirección pasada del colegio médico. Entonces se me acusó hasta que yo soy representante y defendiendo a la Cisarril en ese momento. Bueno, al final esa persona dejó de hablar de esto porque él había firmado eso. O sea, él había firmado con carácter público, pero entonces había dejado la doblecha cuando tenía que especificar que era específicamente en el subsidiado. Y estaba diciendo públicamente que el gobierno no tenía cuarto para que entrara el régimen subsidiado. ¿Dónde estaba mandando a todo el mundo? A los privados, a las clínicas, a donde supuestamente estaba diciendo que se destruía. O sea, una incongruencia. Gracias a Dios se tapó la boca, mas nunca se ha hablado de eso. Porque ese planteamiento lo que hace es que perjudica más la clase porque están mandando que intervengan la atención primaria hacia donde ya están los asegurados. Los que tienen que tener un carnet son los que no tienen nada. Que les dienten una enfermedad catastrófica y no hay quien los proteja porque no están protegidos por el sistema. Se tienen que morir. Próximo paso, doctor. El paso de este año del CMD ante la atención primaria. Entonces el próximo paso, ya aclarado todo esto, es mantener nuestra propuesta. Y gracias a Dios, parte de esa propuesta llegó ayer al Colegio Médico Dominicano. Que es la noticia que tenemos y que estamos dando la primicia aquí. La Secretaría o el Ministerio de Educación Superior de Educación. Educación básica. O sea, el Ministro de Educación. Se había ido donde ellos para nosotros plantear. El Colegio Médico lo había visitado. Sí, sí. Que tendríamos que, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, implementar un tipo de atención en las escuelas. Iniciar atención primaria por las escuelas. Para mí me parece genial. Ahí nosotros, ahí nosotros, ya decíamos, públicamente hemos dicho que tenemos 2.4 millones de personas cautivas de escolares. Que la mayoría son de régimen subsidiado. Y que tienen padres, y que tienen madres, y que tienen hermanos. Y que está dentro de la comunidad, donde se supone, como reorganizaron el, porque se hizo una reestructuración del, del polistrito, de los escolares. Entonces, ya se supone que donde tú asiste en ese colegio, es la comunidad tuya. Hay una población. Entonces, tú puedes trabajar desde el colegio, en toda la comunidad. En toda la comunidad. Como entiendo que debe de ser la atención primaria, como debe de implementarse. Entonces, ¿qué sucede? Ya ese médico, que está en la escuela. Y se han hecho inversiones importantísimas en la infraestructura de esas escuelas. Exacto. Porque eran todas recién remodeladas. Así mismo. Entonces, ¿qué es lo que le falta? Evitar las escuelas, de aumentar un presupuesto en salud, gasto en salud innecesario. ¿Con quién? Con agentes de promoción y prevención de atención primaria. Involucrar a, y hace un trabajo de involucrar a esos niños que están creciendo, que es donde vienen las principales problemáticas de nutrición y de educación sexual. Que es muy importante. Que hay que hablar de educación sexual y que debe empezar por los colegios, porque nadie queda embarazado sin saber lo que tiene, o sea, lo que tiene que hacer. Y eso es un tema de educación sexual que lo hemos aquí repetido varias veces. Eso lo puede. Y el tema de educación sexual es uno de los temas de atención primaria. Que si te empiezan por el colegio, entiendo que, no sé si lo tienen en la agenda, pero apúntelo por ahí para que puedan reforzarlo, para que puedan informarse, eh, informarse los estudiantes. Usted parece que no ha escuchado a nosotros, Miguel. Es que nosotros defendemos. Usted parece que no ha escuchado a tanto hablar como usted. Nosotros somos voceros de las cosas que debe de hacer el país. Estamos recibiendo toda la problemática, toda la problemática que tiene el país en salud. Nosotros la recibimos todos los días. Y nosotros decimos, ¿por qué no se hace una educación eficiente sexual en los colegios? Porque esa es la única forma de tú combatir que una niña de doce años, nueve años, salga embarazada. Pues, señores, ustedes ya le han dado en la diana. ¿Por qué nosotros fuimos a educación? Porque entendemos... Me parece genial. ...que la gente de atención. Usted tiene cautivo, casi los tres millones y pico que andan ahí, que no tienen protección. Entonces, ¿cómo va a proceder? ¿Cómo va a caminar eso, doctor? Eso es sencillo. Se pone un agente en la escuela, cada escuela tiene un distrito, un distrito escolar. Cada distrito tiene una comunidad y esa comunidad se pone un agente de atención en salud. Ok. Concatenada en la escuela con la promotora comunitaria que conoce al dedillo cada problema. Claro. Excelente. La solución hacia tener 176 hospitales y 1,793, o sea, unidades que ya están ahí, que no hay que buscar nada de atención primaria y 176 hospitales no resuelve el problema de la población de casi cuatro millones de gente que no tienen protección, que a partir de ahora lo van a tener. Y aparte de eso, para empezar el registro, porque es un tema de manejo de información, para empezar el registro ya tienen todas esas familias registradas porque tienen los nombres de los estudiantes, pero tienen los nombres de los padres, las edades de los padres, de donde viven. Sí. Es un tema de cruce de información que en dos meses estamos arriba. Vamos a darle seguimiento a toda la persona comunitaria. Y es la propuesta del Colegio Médico, como respuesta, no está haciendo denuncia porque el Colegio Médico su papel es asesorar al Estado en esto y este es el papel que nosotros estamos haciendo. Y eso a quien va a irle mejor es al país, porque vamos a tener mejores indicadores. A ver, esto hay que concatenarlo, a disminuir esa tasa de, como tú bien explicado. Es una vergüenza, es una vergüenza internacional que en nuestro país tenga una tasa de mortalidad infantil y materna bajísima. Sí. Entonces, cuando tú tengas... De los peores de Latinoamérica. Exacto. Cuando tú tengas en las escuelas a una persona dirigiéndole educación sexual a una niña de nueve años, que le explique, que le explique, si desde pequeña, que le explique toda la problemática del embarazo y todo esto. Pero ahí también, en la comunidad, identificar la situación de insectos que puedan darse con... Claro. Y denuncias. Que suceden muchísimo. Entonces, tendremos una mejor atención de calidad. Tenemos disminución de todos estos indicadores y tendremos, por ende, un mejor país, porque tenemos un país más consciente... Excelente. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Vamos a dar seguimiento a ese tema de la alianza con el Ministerio de Educación, que me parece genial. Y, entonces, vamos a... Con el Ministerio de Salud Pública, hay que todos estamos juntos. Claro. Para crear la plataforma de atención primaria. Estamos hablando que el Ministerio de Salud Pública está involucrado con el Ministerio de Salud. Sí, sí. Pero que agregue el tema de educación. Esas tres entidades ya de acuerdo. ¿Cuándo iniciaría esa iniciativa? No, bueno. Vamos a empezar a conversar. La propuesta llegó y nosotros ahora tenemos que sentarnos, a veces, yendo a los requisitos de nuestras inquietudes también, o adicional, cosas que tengamos. Nosotros entendemos que hace falta. Esto tenemos que socializarlo con la, con diferente, con la sociedad de ginecotextricia. Con medicina interna. Con perinato. Con medicina interna. ¿Cómo se llama? Con medicina familiar. Cardiología, medicina familiar, pediatría. Que están todas, independientemente, haciendo también labor y campaña para, y hemos cubierto esas actividades. Hasta campaña de vacunación, incluso también que debe empezar por el colegio. El Consejo de Sociedad Especializada ha sido, ha entregado a las sociedades en tiempo de epidemia, pandemia, para realizar protocolos, tomar todas las medidas normativas, prevención que sean necesarias en todos los tiempos. Ese ha sido el papel fundamental de la sociedad especializada. Y en este, en este momento, hemos mantenido eso. Qué bueno. Doctor, antes de irme, háblenos de la Sociedad de Anestesiología un poquito. Porque ya nos están cortando como cinco minutos. Bueno, cinco minutos. Nosotros vamos a decir que, en la Sociedad de Anestesiología, ustedes saben que hay un porciento de todas las sociedades especializadas. O sea, de las que son quirúrgicas y que son clínicas que intervenimos. Claro. Y hay casos que incluso nos pagan un doce o un quince por ciento. Cuando llega, cuando asumimos el cargo de presidente de la sociedad. De los procedimientos. De los procedimientos. Cuando asumimos el cargo de presidente del Consejo de Sociedad, lo primero que hicimos ver al conglomerado, o sea, al consejo, es de que nuestro enemigo no es una sociedad ni otra, sino la ley, y en la ley, el Consejo de Seguridad Social y el plan básico al no actualizarlo. ¿Por qué? Porque se quedaron la mayoría fuera. Y esto encarece, sobremanera, el gasto en salud del pueblo que tiene que comprar los planes complementarios o que tiene que pagarle al médico porque ese seguro no lo cubre. Y esto es parte de lo que hemos denunciado porque tiene que actualizarse el plan básico, que es el plan original y quitar el plan de servicio de salud, que es un plan simplemente longitudinal, el plan básico, un plan segmentario. En eso, en el 2007, se estableció que la sociedad de anestesia era un 35 por ciento y nosotros, había gente antes que yo que decían que no debíamos ser un 35. La verdad es que ante el Consejo de la Seguridad Social había que planificar una propuesta. Primero para identificar que el anestesiólogo, mucha gente cree que es un técnico. Muchas veces dicen que no somos médicos. Y, lógicamente, somos, dentro de toda esta situación, la sociedad entonces que tiene un por ciento, pero éramos la cuarta y ahora somos la tercera más demandada. En ese renglón, yo como vicepresidente... Demandada a nivel legal. Legal. Como vicepresidente de la gestión pasada, creamos, luego de todos esos logros que ha tenido la sociedad de tener su propia casa, tener un auditorio de conferencias, todas esas cosas, cosas que han hecho diferentes directrices. Desde hace un tiempo para acá, hemos trabajado lo que es un perfil de competencia de toda la sociedad de anestesiología. Lo que es la cartera de servicio, o sea, los procedimientos que los anestesiólogos hacen, como una propuesta para un costo, un valor, un precio en cada procedimiento. Dejamos una propuesta que hoy mismo, pasamos por allá, y se están renovando algunas variables para tratar de tener al final... Una propuesta concisa cuando llegan al Consejo de la Sociedad de... Sí, para... Exacto. Y tenemos los protocolos. Los protocolos son los que evitan que a los médicos los condenen, que los condenen. Que los demás que los demandan siempre va a haber. Y más que detrás de un médico hay otro médico, lamentablemente. No hay un equipo, porque si es un procedimiento, el equipo previsto ese procedimiento. Entonces, nosotros no existía la forma de cómo los médicos evitar caer presos. Y la gestión pasada producimos, o se trabajaron y se llevaron y se legalizaron de esos 20, 20 protocolos. Se legalizaron de esos 14 protocolos y se quedaron nosotros ya en vivo, para entregarlo entonces a la sociedad, al Ministerio de Salud Pública. Y la cartera que identificaba que no somos por ciento los anestesiólogos de nadie. Sino por procedimiento. Por procedimiento. Honorario por procedimiento. Habíamos logrado, en la gestión pasada mía, como presidente de la sociedad, que ahora tenemos de nuevo, que toda la sociedad emitiera una resolución que dijera que los enemigos de nosotros no éramos nosotros, sino el sistema. Y que todo el que quería, de acuerdo al precio, y como dice la ley, la inflación acumulada, indexaran las tarifas y los honorarios a la inflación del Banco Central. Esto ha permitido que cada sociedad tenga su propuesta, y que por primera vez, el Colegio Médico entregue al Sistema de Seguridad Social, al Consejo de Seguridad Social, una propuesta financiera, pionera, en ese momento, la sociedad de anestesia, porque de ahí vengo para platicarla con las demás sociedades. De esa experiencia positiva. De tal manera, de tal manera que todo esto fue tomado en cuenta, y la sociedad de anestesia en esta parte no ha trabajado todavía la cartera que esperábamos y que dejamos ahí. que es lo que identifica que nosotros no somos por ciento, porque no es que no somos un 35 ni un 30, no. Es presentarles la propuesta. Hemos hecho el esfuerzo de estar al lado de esta gestión para ayudar a terminar esto, que fue una idea nuestra, que son las tres patas fundamentales que identifican y ponen autonomía a una sociedad. El perfil de competencia, diciendo que no somos técnicos, que somos médicos. Los diferentes procedimientos en que interviene un médico, anestesiólogo, que eso le da entonces la competencia. Y sobre todo, los protocolos para evitar que los médicos caigan presos. Siempre y cuando nos señalamos esto. En todo este tiempo, no se ha pronunciado la sociedad para que los hospitales, por ejemplo, cabecera o no cabecera, tengamos las más mínimas condiciones, que ya esos protocolos, el mismo ministerio que legalizó, por lo menos, lo tenga en cada hospital. Y solo dos días, solo que aunque hayamos hecho ese protocolo, están como quiere puesto acá el preso, porque en cualquier momento, si hay una intubación difícil o algo, alguien muere, entonces no se aplican los protocolos. Y este protocolo hay que desenterrarlo. Porque ahí salió el mismo ministro diciendo en estos días en un programa de televisión que apenas un 36.5% de los médicos conoce el protocolo por una encuesta que hizo la Organización Panamericana de la Salud. Esto es muy triste. Y en anestesia, que somos las terceras más demandadas, todavía no hemos aplicado de que protocolos, salvo tal vez una o dos unidades a nivel nacional, tocan esos protocolos. Y esto es para uso de todos los médicos anestesiólogos que trabajamos en los diferentes centros de salud. Claro, en su día día tienen que tener en cuenta eso. Para evitar que los anestesiólogos sean cenicientas del sistema, nosotros tenemos que llegar a la hora de que la sociedad se sacuda y que exijamos ahora en junio del año que viene, la cápita se tiene que aumentar para producir o imprimir en el sistema lo que son los honorarios y tarifas. Y es ahora la hora de nosotros introducir al sistema, como yo quería desde un principio con todas, llevar de lleno como bandera a la sociedad anestesia para que se cumpla con nuevos precios, nuevos costos y una actualización en tarifas. Y ahí también demostrar que los anestesiólogos somos una sociedad igual o más, con igual calidad que con cualquier otra. Como se ha entendido y hay esa armonía en el Consejo de Sociedad Especializada, lleva esa misma armonía ahora al Consejo de la Seguridad Social. Que entiendan que llegó el momento en que se reconozca el valor, el costo y el precio de un anestesiólogo. Excelente, doctor. Entonces, ¿el llamado, doctor? El llamado es que... A todos los anestesiólogos. A todos los anestesiólogos del país, como hemos dicho, este no es un problema de ver de un grupo o no grupo en la sociedad. Nosotros somos y estamos luchando por tener la institución, porque hemos colaborado con todos los presidentes que ha tenido la sociedad de anestesiología y llegó el momento de estas teorías y prácticas que nosotros hemos organizado, ahora llevarlo prácticamente a hacerlo una realidad. Que conmigo, ahora mismo los anestesiólogos, sobre todo los médicos jóvenes, los anestesiólogos jóvenes de ocho años para acá no tienen código, no tienen empleo y si tienen empleo es en el sector público. Entonces, no tienen código, no tienen tarifas, nuevos horarios. Y vamos a acabar con el grupismo que existe en los diferentes sistemas de clínicas para que, de manera independiente, aunque trabajen para un consorcio o para una entidad o una firma, como quiera, a través de los códigos y de las tarifas, tengan que establecer esa nueva forma de vida, mejor forma de vida para el médico anestesiólogo dominicano. Bueno, señores, ahí termina el doctor Santos Ramírez con un llamado, su llamado, ¿verdad? Que voten por él en las próximas elecciones de la Sociedad de Anestesiología. Muchos han dicho que es terca a mí hacia el Colegio Médico Dominicano, pero yo lo que entiendo es que yo soy anestesiólogo primero y seguiré siendo... Y me hizo un trabajo, es un trabajo que te he definido. Y quiero terminar la reforma que hemos introducido a la Sociedad Dominicana de Anestesiología para el bien de todos los anestesiólogos del país. Bueno, concluyendo los temas, la posición del Colegio Médico es que se acerquen con el tema de impuestos, a que se acerquen al Colegio Médico. Que se inscriban al PST. Presencial o vía virtual pueden hacerlo. Se pueden inscribirse al PST con la copia de la cédula. Para hacer el proceso de inscripción en el PST. Y cualquier comunicación que quieras hacer directamente con la DGI, que lo dan a través del Colegio Médico para que sea vía con la persona que tienen a cargo allá. El otro tema de la atención primaria, gracias por la primicia de que se haya sumado el Ministerio de Educación, entendemos que es una buena... Salud. El Ministerio de Salud tiene que estar involucrado. El Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación, más el Colegio Médico, que hayan hecho esa propuesta y que le haya parecido interesante y que le haya dando seguimiento. A mí me parece una buena estrategia. Y con el tema, bueno, ya del llamado que hizo el doctor a los anestesiólogos a votar por él en las próximas elecciones. Muchísimas gracias por la sintonía, señores. Ana. Gracias por seguir con nosotros hasta el final de esta edición. Recuerden, el próximo miércoles a las 6 de la tarde por acá con otro invitado que nos estará hablando acerca de algún tema importante para todos nosotros. Así que... Recuerden seguirnos, compartir este video con las personas que le puedan interesar, darnos like, mandarnos su comentario e inscribirse en el boletín de nosotros en diariosalud.do para recibir todas las informaciones más importantes del sector cada mañana. Así es. Hasta la próxima. Les invitamos a continuar con la siguiente programación del Nuevo Diario TV. Bye, bye. Un abrazo. Hasta el miércoles.